Si fuera fácil olvidarme de los besos Y aquella forma en que me hacías el amor Si fuera fácil dejaría en el pasado Esos recuerdos que me llenan de dolor Tal vez el corazón no sufriría por la causa de tu adiós Tal vez fue un error Si fuera fácil desde ya te olvidaría Te arrancaría de mi pecho este dolor Si fuera fácil encontrar una salida Escaparía de las garras de tu amor Y me pregunto cómo olvidarte Cómo de mi mente sacarte Cuando el corazón aún insiste en buscarte Ahora no sé cómo te olvido Cómo voy a borrar lo vivido Cómo ocultar lo que siento Cómo sacarme del pecho este amor No, 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 no No, 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 no Ya sé que debo olvidarte y borrar tu amor Borrar tu amor Pero aunque pase, pase el tiempo No se va el dolor Ya me resulta inevitable No pensaré en ti Y aunque sobre las razones pa' olvidarte estás en mí Tal vez el corazón no sufriría por la causa de tu adiós Tal vez fue un error Si fuera fácil desde ya te olvidaría Te arrancaría de mi pecho este color Si fuera fácil encontrar una salida Escaparía de las garras de tu amor Y me pregunto cómo olvidarte Cómo de mi mente sacarte Cuando el corazón aún insiste en buscarte Ahora no sé cómo te olvido Cómo voy a borrar lo vivido Cómo ocultar lo que siento Cómo sacarme del pecho este amor Cómo voy a borrar lo vivido Oh you know Oh you know Oh you know Oh you know A este corazón que se niega a olvidarte Yo siento el dolor De la soledad A este corazón, que se niega a olvidarte Solo y con dolor, porque solo sabe amarte A este corazón, que se niega a olvidarte Yo nunca te olvido, regresa conmigo, yo te necesito Porque sin ti estoy perdido A este corazón, que se niega a olvidarte Tú le enseñaste a amar, pero no a dejarte Oye, que te declaro que esto solo lo hace la voz romántica de la música LK Little Kid Eriza y Controlando LK 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 LK